La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¿Ustedes padrinos están dispuestos a ayudar a los padres en esta carrera? Sí Queridos niños, la comunidad cristiana los recibe con prana de ti En su nombre los padrinos con la señal de la cruz En la frente de ti y después de ti los padres y los padrinos también pueden hacerlos Estos sonidos con la Francia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 siempre nos dice que no peguemos y después de pecar, el mismo Espíritu nos recuerda lo que hemos hecho en esta mano, te lo dije muchas veces, pero no me escuchaste, pero no te preocupes, confiesa y Dios te perdonará, queridos hermanos, el sacramento del bautismo también nos limpia de nuestro pecado original, saben cuál es el pecado original, es un pecado cometido por nuestros primeros pagos, quienes son Adán y él, quienes obedecieron el mandato de Dios y pecaron contra su voluntad, queridos hermanos, después del bautismo, un niño se convierte en una nueva creación en Jesucristo, se convierte en hijos de Dios, miembro de la iglesia, así que queridos padres y padrinos, ustedes van a cuidar de los hijos de Dios, hoy se han hecho la promesa ante él y ante su pueblo, a educar a esos niños en la fe de Jesús, sean fieles a esa promesa y enséñenles con sus buenos ejemplos, la mayoría de los niños que están hoy no saben lo que está pasando hoy, así que es su responsabilidad decirles que han sido bautizados y convirtió en el templo vivo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo habita bien hechos para enseñarles, guiarlos y darles el conocimiento del bien y de la patria y del mal, por eso deben escuchar, les van a decir esto cuando sean jóvenes, no, no si, bueno, muy bien, un gran aplauso para todos los padres y padrinos queridos hermanos, ahora incluimos la misericordia de nuestro Señor Jesucristo por todos estos niños que van a recibir la gracia del bautismo, por sus padres, padrinos y por todos los bautizados, respondimos, escúchalo Señor, para que por medio del bautismo, incorpores a estos niños a tu iglesia, oremos al Señor, para que sellados por el signo de la cruz, sean testigos de Cristo durante toda su vida, oremos al Señor, la iglesia está llena, bueno, vamos, respondemos, para que por medio del bautismo, participen y entienden de la triunfación, oremos al Señor, para que por la ayuda de la palabra y de los padres, sean testigos de los padres y padrinos, puedan crecer como miembro vivientes de tu iglesia, oremos al Señor, para que por medio del bautismo, escúchalo Señor, para que por medio del bautismo, oremos al Señor, escúchalo Señor, Padre, 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 Padre que invitan la bendición de Dios sobre este agua por la que el Espíritu Santo le ha dado la vida a estos niños a cada adopción recordemos bendito seas por siempre Señor bendito seas por siempre Señor Padre misericordioso que derramaste sobre nosotros la vida nueva de Dios tuyos que brota de la fuente bautismada bendito seas por siempre Señor Padre misericordioso que por medio de la madre del Espíritu Santo conbriegas en un solo fuego a todos los bautizados en tu Hijo Jesucristo bendito seas por siempre Señor Padre misericordioso que por tu Espíritu de amor han derramado nuestros corazones nos liberas para que gocemos de tu paz bendito seas por siempre Señor Padre misericordioso que leyes a los bautizados para que anuncie la validera de Cristo a todos los dueños bendito seas por siempre Señor Bendice ahora esta agua en la que van a ser bautizados los hijos a quienes ha llamado a un nuevo nacimiento en la fe de tu iglesia para que tengan la vida eterna por Jesús Cristo nuestro Señor Amén Ser cristianos significa morir al pecado vivir para Dios por esto en nombre de estos hijos el celebrante nos invita a felicitar a todo lo que no sea Cristo y a renovar nuestra fe en los grandes misterios en lo que se necesita Ustedes tienen que responder sí renuncia renuncia al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios renuncia a los ingresos del pan para no ser esclavos del pecado renuncia al demonio es el autor del pecado ahora de manera positiva los invito a todos a responder si creen creen Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creen en su Cristo su único hijo nuestro Señor que nació de Santa María Virgen murió fue secundado resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre creen en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados la resurrección de los muertos y en la vida eterna sí queridos hermanos esta es nuestra fe esta es la fe de la Iglesia la que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor amén hermanos ha llegado el momento mediante de este sacramento estos niños serán partizados invocando a la Santísima hermidad serán llamados por su nombre y se acercarán a la fonte de la para que ellos nos acompañan a sus padres y parejas nos acompañan las franjas conまでos espirituales que nos acompañan todos nuestros alimentos no les se acercan Gracias. 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 Señor, se les confía la misión de presentar esta cruz, para que estos niños iluminados todos vivan siempre como hijos de la cruz, y perseverando en la fe, puedan salir a la rincuenta y llora del Señor con todos los ángulos, cuando en el vuelo, oh Jesucristo nuestro Señor. Vamos a organizarnos, y también es un compañero de papás y los amigos, a los que se encuentran en el sitio. Cuando regreses a los niños, se suscreen en la vida de las familias. Vamos a acompañarnos, acompañarnos, si se tocó en la casa. Acérquense de los papás, de la familia y de la familia, con el sitio. Esta es la energía, de la familia y de la familia, con el sitio. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.